los anunaki los antiguos dioses y cuando regresarán antes de continuar los invito a suscribirse a mi canal subo contenido en español e inglés con subtítulos en muchos idiomas sobre temas relacionados con lo oculto la historia prohibida la magia personajes cómics y de ficción además de sociedades secretas su apoyo significa mucho para nosotros los pequeños creadores comencemos para profundizar en este tema necesitamos ser conscientes de que la mayoría de las historias si no todas del antiguo testamento se basan en escritos de civilizaciones más antiguas el diluvio de noé y el origen de la humanidad pueden rastrearse a textos más antiguos que luego los judíos tomaron prestados cuando comenzaron a desarrollar una historia para su propio pueblo por lo tanto debemos volver atrás para saber quiénes eran esos llamados dioses además de cuando volverán por lo tanto vamos a viajar en el tiempo a una tierra muy muy lejana cuyo nombre es sumeria sumeria es la civilización más antigua conocida en la región histórica del sur de mesopotamia ahora el sur de irak los descubrimientos arqueológicos más importantes en sumeria son un gran número de tablillas de arcilla escritas en escritura cuneiforme la escritura sumeria se considera un gran hito en el desarrollo de la capacidad de la humanidad no sólo para crear registros históricos sino también en la creación de piezas de literatura tanto en forma de épicas poéticas e historias así como oraciones y leyes viviendo a lo largo de los valles del tigris y eufrates los agricultores sumerios crecieron una abundancia de granos y otros cultivos los primeros textos provienen de la ciudad de uruk y datan de entre 3.500 y 3.000 antes de cristo debemos a los sumerios muchas cosas en el campo de la medicina el arte el derecho las matemáticas el transporte en inclusive el entretenimiento aunque no lo crean el juego de damas fue visto por primera vez en sumeria y fue jugado por la gente alrededor de 2.500 antes de cristo la lista es infinita pero entonces cómo explica una civilización que aparece de repente con todos estos logros sin ninguna influencia externa pues podría tomar cientos y miles de años bueno ellos le explican cómo sucedió precisamente en las tablillas sumerias en sus registros esta explicación tiene más que ver con nuestros orígenes en la tierra y se consideran la fuente de origen para muchos textos sagrados que actualmente son los pilares de nuestras religiones actuales los relatos ofrecen una versión de la historia que algunos prefieren ocultar pero como en este canal nos gusta explorar precisamente lo oculto haré todo lo posible para proporcionar un breve vistazo los anunnaki que según los sumerios significa aquellos que del cielo bajaron fueron los creadores de los humanos modernos esta teoría tan loca que puede sonar podría explicar por qué tantos investigadores creen que la teoría que dice que los seres humanos vienen de los simios es un disparate especialmente porque siguen buscando ese eslabón perdido que podría confirmar esta teoría y no la han encontrado según las traducciones del autor investigador sacaría si ching la misión de exploración inicial en la tierra de los anunnaki se expandió a una misión más amplia donde los llamados anunnaki establecieron centros operativos en la tierra la luna e incluso en marte eventualmente los anunnaki le faltaban mano de obra por lo que emplearon ingeniería genética para crear trabajadores primitivos también conocidos como homo sapiens en primer lugar vamos a entender quiénes eran los anunnaki los anunnaki se escriben como extraterrestres de piel blanca pelo rubio y ojos claros vinieron a la tierra en busca de oro y el oro que necesitaban era un metal precioso para proteger la atmósfera de su planeta llamado nibiru cuando llegaron aquí trabajaron durante varios años recuperando el preciado material en áfrica donde precisamente arqueólogos han encontrado miles de antiguas minas de oro descubiertas en los últimos 500 años lo que apunta a una civilización desaparecida que vivió y excavó oro en esa parte del mundo durante miles de años los anunnaki encontraron en la tierra una criatura con rasgos físicos para acabar pero no lo suficientemente inteligentes como para seguir órdenes debido al cansancio de los anunnaki como resultado el trabajo tan pesado y la desconformidad de muchos por el trabajo duro se les ocurrió alterar el gen de estas criaturas para poder enseñarles a tomar órdenes y cavar y por lo tanto ayudar en el trabajo manual duro esta es la razón por la cual los seres humanos tenemos un gen anormal en el adn este gen que tenemos parece estar completamente salido de la nada y nos proporciona el intelecto génesis 1 26 entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra numerosos eruditos y teólogos han comenzado a reconocer que las historias bíblicas de la creación dan y eva el jardín del edén el diluvio la torre de babel son de hecho producto de textos antiguos escritos milenios antes en la antigua mesopotamia por los antiguos sumerios entonces eran estos dioses seres perfectos bueno estaban muy lejos de serlo y de hecho al igual que en los cuentos modernos y antiguos muchos conflictos tuvieron lugar y hubieron guerras y catástrofes las principales peleas tuvieron lugar entre dos grupos cada uno descendiente de enki o enil medios hermanos hijos de anu enil señor del aire de la tierra guardián de las tablillas del destino y enki señor de la tierra y las aguas conocido también como ea el papel de enil en la mitología sumeria puede resumirse con referencia a la humanidad en una palabra opresor enki en medio hermano de enil se puede resumir también como creador y campeón de la humanidad todo lo relacionado a estos personajes podría ser impactante chocante para algunos especialmente cuando nos percatamos que enki era asociado con la serpiente y que la historia del génesis con relación a este animal cuando adán y eva fueron expulsados del jardín tiene su origen en sumeria y representa lo que sucedió de una manera muy diferente mostrando a enki o la serpiente una forma distinta a como nos cuenta hay tanta información que sería imposible compartir todo esto en un vídeo así que va a añadir en la sección de la descripción de este vídeo algunos enlaces con más información si quieres aprender más sobre este tema pero eran inmortales los anunnaki para los seres humanos de hecho parecían serlo ya que su longevidad comparada con la nuestra era más larga y esto tenía una explicación de acuerdo a las tablillas sumerias ya la investigación hecha por los expertos verán su planeta nibiru también se encuentra en nuestro sistema solar pero su órbita tarda 3.600 años años terrestres para completar su vuelta alrededor del sol por lo tanto el anunnaki vivía más tiempo ya que el equivalente un año para ellos para nosotros eran 3.600 años y esto nos lleva a otro tema su regreso cuando tendrá lugar este retorno o gathering este un tema muy sensible ya que esto básicamente se basa en cuando el planeta de los anunnaki nibiru se acerca a la tierra cuando su órbita complete una vuelta alrededor del sol y esté cerca de nuestro planeta usando el registro de las tablillas sumerias la información que tienen sobre su órbita de nibiru sacaría si ching entre otros investigadores creen que podrían tener una idea lo que también es interesante mencionar es que el libro de daniel los ángeles le dicen a daniel cuando será el día de regreso del juicio final pero en su lugar le dijeron que sería después de la mitad de un tiempo un tiempo y dos tiempos que obviamente dejó a daniel despistado sir isaac newton en el siglo 17 se dedicó a este tema y estudió las órbitas celestiales y en particular el libro de daniel y al trabajar en una solución de este rompecabezas con respecto a la información que daniel recibió él pensó que había podido encontrar y descifrar la respuesta de cuándo iba a ser el regreso hace unos años fue encontrado un documento escrito a mano por sir isaac newton donde expresa que finalmente pudo ser capaz de averiguar la fecha del fin de los tiempos en base al libro de daniel usando el zodíaco y dicha profecía iba en línea a la interpretación de sacarias y ching sobre la órbita de nibiru dando como resultado el año del regreso el año 2060 cuando nibiru esté lo suficientemente cerca y los anunaki se reunirán de nuevo en la tierra y nos visitarán llegarán en paz o en lugar querrán recuperar lo que creen que les pertenece cómo reaccionará la atmósfera terrestre a medida que este planeta se acerque eso mis amigos son las preguntas que tenemos que hacernos cuando los dioses inmortales regresen regresen por su premio donde sólo al final sólo quedará una raza bueno amigos gracias por ver este vídeo les pido por favor que se suscriban al canal le den like y lo compartan si les gusta recuerden que tenemos más vídeos relacionados a estos temas en este canal por favor cuídense mucho recuerden que el amor es la ley 93 y hasta luego